Música Hola Tere, un saludo para todos los de Ciudad Mantre, Zona Light Un saludo a toda la bella Ciudad Mantre Véngase a Carnaval de Tampico Me la estoy pasando muy bien, my darling Un besazo, ahí está Tere El ambiente está padrísimo Vemos a la alcaldesa que anda baile y baile Tomándose fotos como debe de ser Aquí nos encontramos con los Güemes, es verdad Yes, Junior Güemes, bien contento de estar en el Carnaval Mi hermano Charlie Ok, oigan compadre Los vemos desde Pasarela Oigan desde Ciudad Mantre y la región Un mensaje que vengan al Carnaval Udi, todavía tienen tiempo de venirse al Carnaval Está buenísimo esto Hay un ambientazo, oye a la gente ¿Y cómo lo mueven aquí? No, con ganas A ver, vamos a moverlo Hay que ir al Carnaval también de Mante, no hay Exacto, va a haber próximamente No hay para que nos lleven Ahí van a estar invitados Pero yo quiero que lo mueva compadre Eh, eh, eh Sin miedo Vea, sin miedo Deborado, un besillo a todas las chavitas que se mueren por usted Oiga Un besote y a Ciudad Mantre Que no hemos, no he tenido la fortuna de ir a trabajar Y esperamos ir pronto Claro que si están invitados, eh Un besote a las muchachillas A todo Mante, besitos A todas las muchachillas A los niños, a las niñas A todos Y nos seguimos bailando, divirtiendo Oigan, el ambiente está palísimo Y aquí están los de De San Cobán Y vamos a ver, vamos a ver unas piruetas Vamos a ver unas piruetas ¿Cómo te llamas, amiga? Carolina Carolina, ¿se podrá hacer que me avienten a mí? Sí Se podrá ¡Bien! ¡Bien! Aquí el ambiente está padrísimo Queremos que nos hagan una demostración ustedes, las chicas Pero antes, véngase para acá Una vuelta porque está guapísima A ver ¡Ay, ay, ay! Hágale una, una palomita a ella ¡Sí, dos, tres, 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 tres, dos, tres, 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 Bueno, ya lo saben, aquí el ambiente está padrísimo. Ustedes son... ¡Cobre! A ver, a ver, vengase. ¡Ea, ea, ea! ¿Podrían hacer alguna demostración del baile que ustedes hacen? ¡Una cargada, una cargada! Compadre, se probará que a mí me puedan así y poner también como mona. ¡No creo! ¡Bueno, claro! Ahí vamos, vamos. Misión cumplida. Y ellos son... ¡Sport de Platinio! Vente para acá, camarita, porque yo quiero que la gente me diga cómo está. ¡Bien! ¡Bien! Pues no se escucha el ambiente. Somos de Manti y acá en Tapico son bien gritones, ¿o no? ¡Bien! ¿Cómo se la está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Con quién viene? Con toda la banda. Con toda la banda. ¿Y usted, compadre? Yo vengo solo. ¡Ah, oiga! Agarrar a la esposa, ¿verdad? Sí, así es, sí. Oiga, ¿y dónde está la esposa? ¿Dónde la dejó? ¡Ey! 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 ¡Oiga, oiga! ¡Es mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡No se le pegue! Un saludo que es enviar para todos los de Manti, hombre. ¡Eh! ¡Que se bañen! ¡Ah! ¡Oiga, pero salíamos medio mal! Oiga, me lo quiere dejar... ¡No, no! ¡Está loco, está loco! ¡Está loco! ¡Sí, sí! ¿Cómo que sea otra persona? Sí, sí, yo aquí ando viendo a ver qué agarro. ¡Oiga, a ver! ¡Oiga, pues acá está soltando usted! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Ajá! ¡Viene con su hija, ahí bien agarrado! ¡Un saludo que es enviar! ¡A toda la familia! ¡Ey! ¡Viene con su esposa, ¿verdad? ¡No, vengo sola! ¡Ah! ¡Oiga, vengo sola! ¿Cómo se llama usted? Eduardo. ¡Marita, ni! ¡Se lo presento, Eduardo Mari Carmen! ¡Eh! ¡Uy! ¡Los dejamos con más! ¡Ay, aquí está la niña pelotita! Hola, hola, amigo, ¿cómo te llamas? La mujer en pelotas. ¡Hola, sí! Que hasta se quitó todo, ¿verdad? ¿Cuándo habías visto en una calle? Nadie, no había visto a una mujer en pelotas. ¡Ay, menos en la calle, ¿verdad? Pues vamos a rumbearle, porque aquí el ambiente se ha podido... ¡Uh, uh, uh! ¡A divertirnos, se ha dicho! ¡A divertirnos, se ha dicho!